Dice que hay muchos amigos del puesto, pero pocos de la persona. Y nosotros en esta experiencia, después de la presidencia, yo puedo dar fe de ello. Teníamos muchos supuestos amigos y amigas. Nuestra casa siempre estaba llena de gente, siempre los regalos, en las navidades había aquellas canastas muy generosas, navideñas. Pero cuando nosotros salimos de la presidencia y el expresidente Portillo se tiene que, pues se va a México primero. Pues yo estuve un año más aquí y después nos tuvimos que ir, Gabriela y yo también para México. Era un poco complicada nuestra ida en Guatemala después de la presidencia. Nadie nos hablaba. Estábamos solas, Gabriela y yo. Teníamos incluso, bueno, voy a ser imprudente, ¿verdad? Como que no leí el arte de la prudencia de Baltasar Gracián. Por favor. Voy a regresar a leerlo. Por favor, imputada. Lo recomiendo, pero no lo practico. Nosotros teníamos de todas las, nos regalaban muchas cosas a los políticos. Yo estoy seguro que a usted le hacen muchos regalos, ¿no? Sí, así es. Entonces nos regalaban, hay países en donde prohíban los regalos. Claro, Estados Unidos, por ejemplo. Y es lo correcto, Estados Unidos, sí. Y entonces nos regalaban muchas cosas. Y algunas de las cosas que nos habían regalado, no voy a decir qué mejor para no irme tan mal. Cuando nosotros terminamos la presidencia y empiezan todas estas acusaciones, era un torbellino de acusaciones en contra del expresidente. Bueno, nos acusaron, me acusaron a mí que me había robado las plantas, las macetas de casa presidencial. O sea, me había robado alfombras, me había robado cuadros. Nos pusieron así como, dirían en México, rateros, ¿no? Y estas personas nos llegaron a pedir las cosas que nos habían dado, los regalos que nos habían hecho. Ah, la grande. Y yo se los devolví. Sí, pero ¿con qué cara puede llegar uno a pedir algo? Porque dice aquel dicho, lo que se regala no se pide, ¿no? Pasaban, era una serie, era una lista enorme de situaciones humillantes para nosotros, ¿no? Pero por fortuna eso ya pasó. Por supuesto. Quedaron grandes lecciones de esas etapas. Y por eso estuvimos juntos el presidente y yo. Claro. Es decir, en las buenas y en las malas. Y eso habla muy bien de usted como mujer, ¿verdad? Muchas gracias. Porque realmente, bueno, yo en aquel entonces tenía 20 años cuando ustedes estaban gobernando. Hablemos años 2000, ¿verdad?